en el país. Los buenos días a toda la república dominicana y al mundo que nos escucha a través de la Z 101 en sus frecuencias compartidas que llegan a cada punto de la geografía nacional. Estamos llegando a todo el mundo y también a quienes dentro del país nos escuchan a través de sus dispositivos móviles de cualquier tipo a través de la aplicación Z digital y el portal Z 101 digital punto com usando la magia de la tecnología. Estamos también en YouTube a través de Z TV de manera que en esos tres enlaces sobre todo los dos primeros puede vernos en tiempo real, escuchar la Z 101 así como también consumir gran parte del trabajo que hace nuestro equipo del portal de la Z 101 digital punto com redactando las noticias más importantes de la obra. Estamos llegando a todos ustedes también a través de nuestros enlaces de redes sociales que colocan fragmentos de nuestro contenido y enlaces precisamente a las noticias que comparte nuestro portal de la Z. Estamos llegando a ustedes gracias a esta gran plataforma inmejorable que coloca la Z 101 a nuestro favor y la cual es un gran esfuerzo de la gerencia de esta estación encabezada por su presidente don bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León y doña Isabel. Queremos agradecer a Dios que nos da un día más de vida y el privilegio de estar ante estos micrófonos que llegan a todo el país pero que mejor aún tienen la credibilidad ante los dominicanos y la fidelidad de millones de oyentes dentro y fuera del país. En la parte técnica cuando camarena los controles en la coordinación y producción de este espacio Josefina Ortiz y Karina La Antigua. Como cada día este equipo de profesionales de la comunicación y áreas afines se da cita aquí para vertir sus opiniones, suicios de valor sobre los temas más importantes de políticas públicas en la república dominicana y también en el tema internacional. Todo lo que afecta el proyecto de vida de los dominicanos será analizado y por supuesto también tendremos la interacción con ustedes a través de las líneas telefónicas. Este equipo con Nayib Chaede, Susana Gotró, Kalil Michel, Felipe Romero, Rosendo Tabárez, Aníbal Díaz, Manuel Conde, Julieta Tejada y un servidor José Luis Mendoza presto a por las próximas cuatro horas y un poco más estar aquí con ustedes, dar lo mejor de nosotros y hacer un contenido que esté a la altura de ustedes que son el elemento principal de esta estación. Hoy día miércoles 8 de febrero de este año dos mil veintitrés, amanecemos con dos temas, uno bastante breve y el que consideramos es nuestro tema principal. Lo primero es, no es una satisfacción personal, no es una satisfacción contra nadie, creo que cuando un un ciudadano cualquiera, no importa, se le acusa, se le juzga, y se le prueba cargos de corrupción administrativa, yo creo que siempre hay algo, hay algo de de tristeza, hay algo que nos hace pensar en 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 todo, en el marco cultural que hemos creado, que valida de alguna manera las malas prácticas administrativas, de mucha gente que incluso del entorno de los funcionarios le dice, pero hazlo, otros lo hacen, no seas pendejo, búscatela, y esa validación cultural de que el poder es para usarlo, sobre todo usarlo mal, y y y pretender pues pasar por la administración del erario y de las distintas agencias del estado, llevándose algo en que se entre las uñas, es una cultura que hemos validado, y que viene de muy lejos atrás, y que no hemos podido superar del todo, luego está el hecho de que la sociedad en sí misma se ve dañada, tenemos una cultura, una cultura que se alimenta de gente que entiende que la trampa es válida, y que al final el resultado es lo que vale, no importa el medio, en ese sentido, hay que decir que la justicia dominicana, su ministerio público, y obviamente todo el organigrama que forma parte de ese poder que es el judicial, y de esa posible respuesta, que puede dar una sociedad ante hechos que no son los correctos, siempre, cualquier resultado que pueda ser positivo en el sentido de lograr condenas, de lograr información sobre imputados, y de lograr que los expedientes acusatorios sean sólidos, se basen en pruebas, y que sobre la base del debido proceso haya una respuesta a la sociedad, eso sí es positivo. Pienso, sobre todo, menciona el caso del señor Pagán de la UISOE, las personas asociadas, otros casos que van a juicio de fondo, este tipo de institución siempre arroja una esperanza, porque este país se le ha vendido hace muchísimo tiempo, que a estas prácticas se le van a poner coto, fin, o reducción, no podemos decir que hayan desaparecido, es imposible tal vez pensarlo, incluso se puede decir que al día de hoy no hay ningún gobierno en la tierra, dentro de esta dimensión que vivimos, que no padezca el flagelo de la corrupción. Ahora, lo que hay países que tienen modelos que pueden prevenirla, que pueden controlarla, que pueden limitarla a su mínima expresión, pero sobre todo, encontrar los indicios, encontrar los hechos que acusen a sus autores, y sobre todo generar a través de la jurisprudencia que acumulan las diferentes, los diferentes cuerpos de justicia de los países, entonces, acumular esa jurisprudencia que está ahí, y que servirá con dos elementos, de disuasión, para quienes lo están pensando, o lo están haciendo, o lo están planificando hacer, pero también pudiera significar también una mejoría en las formas en las que interpretando la ley pueden los jueces generar, pues, sentencias sean estas absolutorias o condenatorias. No creemos que hemos llegado a donde debemos, creo que este es un viaje al que le falta mucho. Una golondrina no hace verano, así como un caso, uno en especial, o un imputado, o varios, no va a encender ya, pues, el bombillo, no va a completar la aguja en relación al desarrollo que queremos en ese sentido, el fortalecimiento de un Estado de Derecho que pueda proteger cada peso del contribuyente y cada inversión que hace el Estado en nombre de nosotros, en nombre de cada uno de los ciudadanos, sobre todo los que pagan impuestos. Creo que estamos todavía a un viaje continental, pero, decía un individuo que personalmente no aprecio mucho ideológicamente, que la marcha más larga inicia con un paso. De manera que en ese sentido, bien pudiéramos, bien pudiéramos, ah, bueno, si era, Wilde era bastante bueno, pensé que lo había dicho Mao Zedong, pero bueno. De todos modos, hay que darle seguimiento, seguir siendo la gran veeduría, es la veeduría social, la gran veeduría es la que debe permitir a todos los dominicanos seguir vigilando el funcionamiento de su sistema de justicia, de lo que el Ministerio Público hace, y de, obviamente, las falencias que todavía tenemos, sobre todo, habiendo un código penal ahí, que no es el mejor para absorber ciertas prácticas, ciertos ilícitos, para subsumir ciertas prácticas que están en conflicto con la ley. Miren, señores, cada cierto tiempo tenemos una alarma con algún tipo de política pública, especialmente legislaciones, que yo quiero hoy ser muy enfático en el tono acusatorio que voy a utilizar hacia cierto segmento de la clase política dominicana y de grupos de la sociedad. Aquí hace rato que la fidelidad de muchísima gente no es ni hacia la nación, ni hacia la patria, ni hacia el mercado nacional, ni hacia los elementos que son propicios para construir una mejor nación. Aquí hace rato, dice la Biblia, que donde está tu tesoro está tu corazón, ¿verdad? Entonces, aquí hay gente que hace rato su tesoro está en la República ONGista Universal, y la República de las ONGs es muy activa, tiene importantes agendas, ha sumado mucha inteligencia, tiene recursos humanos de calidad, ¿quién lo duda? Suele atraer mucho talento, sobre todo de ciertas áreas de las humanidades, especialmente el campo de la sociología y otras áreas que son afines a las humanidades, y que les permite conocer muy, muy bien el alcance que tienen los fallos institucionales de ciertas naciones, y eso incluye a la República Dominicana. Y como el chorro de recursos, que proviene generalmente del primer mundo, no falla, incluso es ascendente, va subiendo a la medida que las mismas economías de esos países se elevan, pues es evidente que esa gente se siente más a gusto haciendo su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Bueno, encontrar formas de satisfacer las agendas que muchas de estas naciones, de estas, de que estas repúblicas ONGistas tienen. La introducción de esa ley que ahora está procurando una serie de protección de víctimas o sobrevivientes, se trata, y objeto de tráfico ilícito de migrantes, puede tener cosas positivas, ¿quién lo duda? ¿Quién no va a abominar, a sentir náuseas cuando lee las cosas que pasan con el tráfico de personas? La República Dominicana es un país que es emisor de migración, generamos emigración, y parte de esa emigración, de esa salida de individuos de nuestro país, hay que decirlo, no se da siempre por la vía más idónea. La Vuelta por México es el perfecto ejemplo de ello, como lo es la Yola a Puerto Rico. Y en cualquiera de esos casos, pero sobre todo el de la ahora llamativa Vuelta por México, y la ida por Guatemala, y la ida por Colombia, o directamente por México, cualquiera que sea la forma que se utilice. Es un perfecto ejemplo de los enormes riesgos en los que incurren los individuos, pero también la extraordinaria red que se ha distribuido por el continente, por el subcontinente de América Latina, y más especialmente esta región, que permite pasar de un grupo a otro, de un grupo, hay que decirlo, de un grupo de delincuentes a otros, porque no son grupos precisamente de ingenieros, civiles, ni de carpinteros, sino de gente que trabaja, que vive de prácticas que están reñidas con la ley, la misma red que sirve para traficar alijos de cocaína, la misma red que sirve para traficar en cualquier dirección arsenales de armas ilegales, la misma red que sirve para llevar fentanilo, la misma red que sirve para eso, sirve para llevar personas en estado de ilegalidad, que van a intentar cruzar el borde de los Estados Unidos. Entonces, la República Dominicana es un país que sabe de eso, porque tiene ciudadanos que padecen, que sufren, que se arriesgan, que se la juegan a través de esas vías. Tenemos una frontera con Haití, que es permeable, la cual deberá tarde o temprano, a través de diferentes políticas públicas, intentar corregirse, reducirse a sus mínimos, esa permeabilidad, y llevar a los puntos de control que pueda dejar el muro, la posibilidad de ahí tener autoridades que a su vez estén vigiladas por cámaras, por software, por mapas de calor, por cualquiera de las tecnologías que pueda ayudar a construir una estructura y una superestructura válida. De manera que nosotros somos conscientes, en este país todo el mundo lo es, no me parece que nadie sea indiferente al dolor humano que hay alrededor de esta práctica. Ahora, eso es una cosa, pero hacerse ahora los graciosos, y otros hacen los pendejos, para cargarle al sufrido contribuyente dominicano, al sufrido dominicano que paga impuestos, al sufrido dominicano que sale todos los días a trabajar duro, sea que tenga su propia empresa, generalmente una MIPIME, sea que elabore para una empresa, generalmente mediana, pequeña, y aún si fuera una multinacional de la más grande del planeta, no importa, que sale a hacer uso de su puntualidad, su creatividad, su disciplina, para generar riqueza y poner un plato de comida en su casa. Ahora le vamos a cargar una contribución especial obligatoria, eso se llama impuestos, eso, eso, esa es la traducción más sencilla, ¿eh? Es agregar más costos a la vida de los dominicanos para, supuestamente, generar con esto, pues, una asistencia y protección a estas personas que están en esta situación. Pues miren, eh, tengo un descubrimiento maravilloso, insólito, yo creo que desde la máquina de vapor no se producía uno tan insólito, ya los dominicanos pagamos a través de nuestros impuestos, unos servicios que en este país disfrutan migrantes ilegales que sean producto de trata o no. Las maternidades dominicanas, los hospitales dominicanos, y recuerdo cuando estuvimos en el hospital Vinicio Calventi, y nos daban la gira alrededor de sus salas, alrededor de su espacio de maternidad, alrededor de todo el trabajo que ahí se está haciendo, que por cierto, eh, admiramos mucho el nivel de de empeño que se está poniendo ahí en defender precisamente la inversión pública, el dinero de los contribuyentes. Pues ya nosotros hace rato pagamos esa contribución. Vamos a cobrarle, ¿por qué no se lo cobramos a las ONGs? ¿Vamos a ponerle un impuesto? Porque reciben no solamente recursos de fuera, divisas en euros y en dólares, ¿vamos a cobrarle también? ¿O por qué no vamos a reducirle una partida de lo que a muchas de ellas le otorga el Estado Dominicano a través de las asignaciones a organizaciones no gubernamentales? Que es una cantidad de dinero que supera la que reciben algunas instituciones centralizadas, direcciones nacionales, y en el caso incluso de algunos ministerios es bastante comparable la cifra. Hace rato los dominicanos tenemos uno de los hombros roto y el otro torcido por la carga que tenemos, porque tenemos un erario del cual se nutren dos naciones. Es un tesoro público, que es lo que significa erario, de los dominicanos y de los migrantes haitianos que hay en la República Dominicana. Y que conste que quien les habla, sabe que no es ni moral ni legal negar ciertos servicios públicos a cualquier persona, lo sabemos, por eso tenemos que defender la idea de una frontera fuerte, de una frontera por donde solamente pase lo que a nosotros nos conviene como país, lo que acorde a nuestros intereses en materia de mercancías, en materia de personas, pueda satisfacer alguna necesidad de la economía del mercado dominicano, más nada. Y lo que pueda obviamente siempre tener esa cuota humanitaria que pudiera existir, pero que ya hace rato la estamos pagando. Yo quisiera pensar que el legislador dominicano, sobre todo con el artículo 34 que tendría esta ley, sea cuidadoso. El bolsillo del dominicano no está para fiestas. Y si alguien tiene que amarrarse los pantalones en este país por una situación de crisis hace rato que es el Estado, en materia de su gasto público, y en materia de la calidad del gasto, y en materia de no seguir multiplicando instituciones y agrandando las que ya existen. Así como otros manejos también. Ya esta tabla que existe, porque incluso ya tiene una tabla en relación a los ingresos que tengan personas físicas y jurídicas, ya hasta tiene una categoría. Alguien preguntaba ayer, alguien preguntaba ayer en la red social, que cuáles eran los servicios públicos que mejor funcionaban en este país. Yo no voy a decir que ninguno, porque no puedo caer en esa mezquindad. Decía hace unos días acá que yo soy de los que creen que el registro civil, por ejemplo, es un ejemplo de mejoría en calidad del servicio. Y lo viene siendo desde hace mucho, desde los años 90, yo diría que desde el 96 y adelante, se evidencia una mejoría, por ejemplo, en ese servicio. Aquí sacar una cédula, obtener una documentación de la Junta hace rato, mejoró en los tiempos y en la calidad del servicio, pero muchísimo. Y doy fe por las cosas que he necesitado y que como ciudadano común, haciendo mi feeling, mi turno, he conseguido y estoy satisfecho. Pero no puedo decir lo mismo de otras cosas. Ahora, si aquí hay un servicio que funciona, es el cobro de impuestos. La mejor policía de este país es la DGI. Ya quisiéramos tener los suavos, las cazadoras de montaña con ese mismo nivel de eficiencia que tienen las agencias aquí, que son, pues, recolectoras de impuestos para el Estado Dominicano. Y eso está bien, eso está bien, no hay problema, porque la ley debería ser para todos. Ahora, el problema es que ese cobro de impuestos es más eficiente para la clase media. Para la clase media no hay tutilla, no hay salvación, no hay subsidio, no hay exención, no hay permisología favorable, no hay condiciones idóneas, no hay burbujas de privilegio. Para la clase media es la ley o una visa. No carguemos más a esa clase media, no, como suele decir mucho aquí Felipe, si se le da mucho a la tuerca, entonces se puede joder la vaina. Y no es verdad, no es verdad que este es un país insolidario. Aquí lo que no, aquí lo que es la solidaridad de los dominicanos, no nace por una narrativa política, ni por una corriente ideológica, ni por una brújula o un ideario externo, que vienen unos sabiondos aquí, a intentar imponer desde sus torres, desde sus atalayas, de sus tanques de pensamiento. Así que esa ley, vamos a tener un poquito de cuidado con lo que se está buscando, porque si es una nueva forma de esquilmar a la oveja, a la oveja que da lana, cuidado, porque el cuchillo un día en vez de cortar lana, lo que va a hacer, va a cortar la oveja, y va a desollarla y cocinarla. Y no va a haber oveja ni lana, que como el cuento también de la gallina de los huevos de oro, del verdugo que la abrió, pensando que sacándoselo todo iba a ser rico, y se olvidó que matando la gallina, pues, iba a perderlo todo. De manera que, vamos a ser muy vigilantes con esto, los congresistas que eligió el pueblo dominicano son fiscalizadores, legisladores, pero también representantes. ¿Acaso esto obedece, satisface a sus representados, de sus distintas demarcaciones, a gente que tiene una empresita pequeña, que tiene un negocio pequeño, un emprendimiento pequeño, y vive al borde de la línea de flotación por sus gastos fiscales? Vamos a preguntarnos eso, vamos a preguntarnos por el resto de la empleomanía, que pudiera sufrir cualquier elevación más de los costos de las empresas, y asegurémonos, pues, que estemos legislando para, primero, satisfacer nuestra constitución, no violentarla, satisfacer las necesidades que tenemos, y seguir construyendo un mejor país, pero primero para los dominicanos. Llévatelo junto.